Ella, Theresa May, ha sido el centro de todos los corrillos. Sus socios de la Unión Europea acordaban cerca de la medianoche conceder a Reino Unido una prórroga del Brexit con dos fechas, hasta el 22 de mayo si el Parlamento de Westminster aprueba el acuerdo de retirada o hasta el 12 de abril si lo rechaza. La decisión subraya la importancia de que la Cámara de los Comunes apruebe un acuerdo para el Brexit la próxima semana para que podamos poner fin a la incertidumbre y salir de una manera ordenada y sin problemas. Así lo confirmaba el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El 12 de abril será una fecha clave. Si para entonces el Parlamento británico rechaza el acuerdo, May debería decidir entre un divorcio a las bravas o pedir una nueva prórroga y entonces el Reino Unido tendría que participar en las elecciones europeas. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha insistido en que no habrá renegociación. Esto cierra y completa el paquete. No podemos dar más. El presidente Pedro Sánchez ha querido tranquilizar a los españoles residentes en el Reino Unido y a los británicos en nuestro país. El gobierno de España está preparado para hacer frente a todo tipo de contingencias en caso de que haya una salida desordenada. Ahora queda esperar otra vez a la votación en Londres. Quizás sería útil en respuesta a la votación.